Venom Trends ya ha llegado a los cines y lo único que nos preguntamos como fanáticos es si realmente vale la pena y si realmente está buena la película pero antes de preguntarnos eso también hay que preguntarse de qué trata básicamente los eventos nos dejan con Eddie y Venom en el bar tal y como habíamos visto en la escena de No Way Home en esa escena post-creditos la película Yankai también vemos de golpe algo que sería una amenaza a nivel Vengadores en este caso planteado como Null que es como una especie de figura algo así como Thanos ha construido dentro del UCM aquí dentro del Suniverse creo que se intenta quizás replicar esa idea al igual que los cómics tenemos aquí a Null que básicamente nos cuenta su historia de origen que al principio era todo oscuridad que él reinaba pero que un día los simbiontes creación de él se le revelan y lo terminan encerrando ahora básicamente Null ha despertado y tiene que encontrar una llave algo así como que en la película se denomina Codex que es básicamente lo que tiene Eddie y Brock debido a que al tener el proceso de simbiosis casi digamos como algo perfecto básicamente aquí lo tratan como que algo que se produce es la explicación que nos dan que Eddie y Venom digamos durante la película uno digamos al ser salvado Eddie por parte de Venom en el momento en el que muere y que básicamente lo devuelve a la vida vemos que se crea este Codex que ahora Null va a necesitar ese es un buen justificativo así que juega a favor de la película primera porque una de las críticas que se hacía es que prácticamente Eddie ya había muerto en esa escena y como es que pum de golpe y porrazo revive así que bueno me parece una muy buena explicación por ese lado por otra parte también hay que agregar que simplemente Eddie está simplemente escapando en todo momento nos encontramos con personajes entrañables como por ejemplo la señora Chen quien si le da un último baile tal y como le dice el título de la película también tenemos esta familia que buscaba a los aliens y que es algo que no me termina de cuadrar dado que tenemos al personaje de Martin que es un hippie que andaba buscando aliens con toda la familia y que es básicamente dentro del Sonyverse es el Dr. Connors y también después tenemos a este otro tipo de aquí que ni siquiera me acuerdo el nombre porque me ha parecido un personaje intrascendente que es el que hace de Mordo adentro del UCM en lo que sería la película de Doctor Strange también lo hemos visto en el multiverso de la locura y es como que para que me traes estos personajes que el público ya los ve como ciertos personajes y lo ves aquí haciendo de algo que simplemente no cuadra y que simplemente no rellena muy bien la historia así que eso se podría decir que es como un punto negativo también por otro lado las canciones poner Queen ha sido un muy buen acierto sobre todo en la escena del caballo así que es un muy buena digamos convierte en la que la película se siente algo así como entrañable la película se siente como una muy buena despedida por parte del personaje aunque yo creo que al final esto no va a ser así pero me parece algo que podríamos hablar extendidamente más adelante la película avanza bastante rápido es un momento en el que prácticamente estamos viendo el primer, segundo, tercer acto y no te das cuenta que la película ya ha terminado es bastante digerible se podría decir que es un inclusive supera a la 1 y a la 2 aunque eso por otro lado no me parece tan difícil lo increíble es que hemos visto una historia de Venom contada sin un Spider-Man pero eso digamos también me parece que podría aparecer en el futuro digo anteriormente hace años atrás nos parecía totalmente imposible juntar al Spider-Man de Tobey Maguire el Spider-Man de Andrew Garfin y el Spider-Man de Tom Holland y al final ha terminado sucediendo aquí inclusive Venom nos dice que esto no es una despedida es un hasta luego nos lo está diciendo indirectamente sobre todo cuando llegamos a lo que sería el clímax de la película porque básicamente luego de todas estas persecuciones atrapan Eddie Eddie aparece en el área 51 luego llegan estas criaturas enviadas por Null se ponen a básicamente lo que sería la escena de la batalla final luego de esto Venom se da cuenta de que no queda otra opción más que sacrificarse así que se sacrifica sin antes asegurarse de que Eddie sobreviva y luego vemos que simplemente todos los simbiontes empiezan a morir de hecho se vea lo que sería lo que podría haber sido el simbionte de Toxin que estaba justamente ligado al detective Mulligan de la segunda película de Venom que al final ni siquiera ha servido para nada ni siquiera ha dado batalla simplemente servía para reafirmar digamos lo que Null pretendía hacer que sería invadir la tierra nada más que eso es un personaje bastante desperdiciado que de hecho ni siquiera se confirma que es Toxin sino que se rumorea bastante que es Lasher otro hijo de Venom pero que ni siquiera ha dado batalla y hay muchos simbiontes que podrían haber quedado por ahí yo espero que hayan quedado unos cuantos por ahí porque hay varios que han sido completamente desperdiciados eso por otro lado al final simplemente vemos que a Venom no le queda de otra que simplemente sacrificarse lo hace y finalmente vemos que la doctora sobrevive porque se había tomado a un simbionte que tiene como algo así como los poderes de velocidad como si fuese un flash y salva a la otra doctora finalmente vemos al bartender que sale en la escena post-creditos y ahí digamos esto nos sirve para ver una escena de la cucaracha algo que había mencionado la doctora previamente que es lo único que sobrevivir en un estallido y se cumple vemos a una cucaracha y vemos que sale algo negro de un recipiente podría ser una porción de Venom que simplemente haya sobrevivido y aquí es donde yo básicamente tengo la teoría porque primero vemos que queda un pedazo de Venom dentro del UCM que yo diría que se va a encontrar con Tom Holland en algún punto dado que es un evento canon que un Spiderman se cruce con un simbionte en algún momento por otro lado tengo el pensamiento 2 ese pedacito que ha quedado de Venom dentro del Sonyverse tiene que estar en algún lado podría servir para el futuro como para que vuelva con Eddie como para que sirva de hincapié y esta sería una muy buena idea de incorporarlo a lo que sería el agente Venom y podría ser algo también que podría aparecer en Secret Wars no veo por qué no todas las ideas están puestas en la mesa dado que están estas dos posibilidades y otra cosa podría volver ese pedacito de Venom que había quedado en la escena de la cucaracha y no necesariamente reactivar el códex para que vuelva nul sino que esto podría ser un caso algo así como el caso de Groot cuando veíamos a Groot en Guardianes de la Galaxia Groot se sacrifica por el equipo en ese momento y todo el mundo pensaba que Groot se había regenerado pero al final se terminaba confirmando de que era como el hijo de Groot y no el Groot original entonces yo creo que podría ser algo así todas las ideas están sobre la mesa como para que se puedan mejorar las películas en el futuro finalmente Tom Hardy había declarado que a él le gustaría hacer una película algo así como estilo lo que ha sido Logan en su momento por parte de Hugh Shackman y también estaría bueno como para terminar ese arco del personaje como despedida si se siente bien porque al final vemos una escena recopilando todos los momentos de bromance que ha tenido Eddie junto con Venom en la 1 en la 2 y en la 3 así que hace que la película se sienta bastante bien ¿es la mejor de la trilogía? sí ¿era tan difícil? no dentro de lo que sería la 1 y la 2 son películas bastante pochocleras pero digamos se necesita expandir mucho más el universo y sobre todo tratar de que en la próxima entrega si o si surja el encuentro de lo que sería Venom con un Spiderman porque si no sería totalmente imposible díganme si ustedes no han querido ver en algún momento a Venom en vez de no digo que su diseño esté mal pero le estaría haciendo falta una araña en el pecho básicamente la película finalmente me parece que es bastante buena se podría seguir explorando todas las ideas que venía mencionando que podría digamos no me parecen imposibles dado que como les mencioné anteriormente No Way Home hizo muchas cosas posibles creo que Sonyverse se podrían dar estas cosas que hoy por eso eran descabelladas pero como sabemos siempre hay un poco de esperanza de que esta clase de cosas surjan con tal de levantar el hype y con tal de hacer que vuelva la esperanza dentro de lo que sería el grupo de fanáticos que seguimos este tipo de películas por mi parte yo le doy un 6.5 o quizás un 7 pensándolo bien porque acabo de ver la película y bueno estos son mis pensamientos que los quería compartir al día de hoy nos estamos viendo en otra reseña que seguramente lo van a ver por acá así que eso es todo gracias por ver suscribirse y comentar nos vemos la próxima chau